una porción a cada uno de ustedes entonces cada uno, hermano y hermana por favor, delante del señor debe asumir, señor quiero asumir mi porción de liderazgo no veo esconderme más, no voy a ocultarme más número dos habrá un momento en que necesitaremos formalizar el liderazgo, eso es responsabilidad de hermano Don pero hermano Don ya no puede viajar hoy entonces hermano Don pasó la responsabilidad de cuidar de dar continuidad a Pedro y a mí y tenemos también los cooperadores de cada país para eso vamos a estar los cooperadores de cada país las iglesias más maduras más grandes habrá un momento cuando vamos a realmente estar formalizados el liderazgo, formalizar oficialmente los ancianos los ancianos que todos van a formalizar los ya que les da comienzo tercero aspecto de la capacidad administrativa necesitamos distribuir las funciones y responsabilidades de cada uno cada uno necesita saber cuál es mi función en la iglesia qué hago yo cuáles son mis atribuciones cuál es mi competencia no sé si usa aquí en español esta palabra mi responsabilidad cuál es mi competencia para que yo sea competente en mí para bloquear entonces hermanos vamos a leer para eso romanos capítulo 12 eso ya lo leí la última vez que estuve acá ya hablé estos versículos para los ancianos pero aquí están las hermanas quiero leer para todos los hermanos romanos capítulo 12 versículo 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta eso está en este contexto del capítulo 12 significa que para practicar lo que sigue en los versículos siguientes necesitamos renovar nuestra mente necesitamos salir de la caja no podemos estar hermanos en la tradición por siglos o por décadas vamos a seguir de esta manera vamos a continuar siguiendo de esta manera no, no, no necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente vamos a ver el versículo 3 dice digo pues por la gracia que me has dado a cada padre que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener ¿qué significa eso? significa que no debe haber a nadie aquí que es se juzgue el super hombre superman uno que lo hace de todo él es el arquero él es la defensa él es de medio de campo y él es atacante lo hace de todo no no existe esta persona no existe un líder único un líder absoluto todopoderoso sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo ahí entra el concepto del cuerpo y este concepto del cuerpo es hermanos lo que ilustra nuestro servicio en el liderazgo tenemos muchos miembros aquí tenemos 750 miembros ni ningún miembros aquí se va a la otra por eso todos ustedes son necesarios tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función eso es altamente liberador cuál es nuestro problema del pasado que fue la causa de frustraciones tras frustraciones entre ustedes al punto de que algunos de ustedes ya haber desistido de servir porque en el pasado teníamos un concepto de que un hermano que sirve un anciano un hermano responsable un hermano de servicio debe hacerlo de todo un anciano debe saber predicar ministrar la palabra debe saber apacentar debe saber cuidar la ciudad de vecinos debe saber cuidar el café debe saber hacer comportaje debe saber cuidar la ciudadanza de la iglesia debe coordinar los servicios de la iglesia debe saber dar mantenimiento local no existe ese hermano existe en Colombia existe ese hermano si existe yo quisiera conocer entonces no es uno es como decir que en el cuerpo hay un miembro que vean que huevan que huele que escuchen que prueben que toquen que anden que miembro es este los ojos la boca prueba los oídos escuchan la nariz huele las manos tocan los pies andan cada miembro con su especialidad entonces hermanos en este perfeccionamiento quiero decir a ustedes tú no necesitas hacerlo de todo tú necesitas hacer lo que Dios te ha dado para hacer tú necesitas hacer lo que te gusta hacer si hay un hermano que sirve la música la batería y él te llena de espíritu la batería y cuando toca la batería está tocando los corazones de las personas su batería refeccute en los corazones de las personas tiene una batería con excelencia con pasión una que canta con pasión con excelencia y su voz corta el aire de este auditorio entra en nuestros oídos y corta los corazones duros hermanos una hermana que cocina está perdendo la rienda está cocinando todos cuando comen mmmm terrible otro otros hermanos son vuestros hermanos adoran un aseo hace un aseo de local arreglan las sillas otros se dedican a la palabra hermanos cada uno tiene que descubrir que te gusta hacer y dedicarse a eso algunos solo pueden dedicarse a una cosa otros pueden dedicarse a dos o tres cosas depende de la capacidad de cada uno vamos a continuar la lectura romanos capítulo 12 versículo 5 así nosotros siendo muchos aunque seamos muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros nos somos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos está ahí entre los dones si de profecía úsese conforme a la medida de tu arte o si de servicio en servir si tú recibiste hermano el don de diaconato diaconato tú debes servir o el que enseña el que enseña debe dedicarse a la enseñanza no debe meterse entre meterse en las otras cosas el problema que nosotros tenemos es que todos tienen que hacerlo de todo nadie hace nada y todos se entremeten lo que nosotros hacen el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría cada uno en su área y hay hermanos servicio para todos y pedimos a ustedes primeramente ustedes en liderazgo deben saber cuál es su porción los ancianos deben reunirse y distribuir sus responsabilidades hermanos yo tengo mucha carga en el ministerio de la palabra otro hermano responsable dice yo también otro hermano dice yo quiero dedicarme al apacentamiento otro dice yo tengo carga por la asignanza de la iglesia por el mantenimiento del local ¿cómo se distribuye? y cada uno está en paz cada uno hace su parte y toda vez que nos reunimos los hermanos transmiten el uno al otro cómo están sus responsabilidades y se pueden dar sugerencia deben ser humildes para recibir sugerencia y mejorar nuestro servicio entonces es muy importante saber también delegar pasar adelante la responsabilidad y cada anciano debe tener su equipo de diácones y diáconistas y los diácones y diácones deben tener sus equipos de hermanos y hacer todos poder funcionar hay un grande predicador que ya partió para estar con el señor su nombre es Miles Monroe de Jamaica él habló que el mejor líder es uno que cuando se van nadie siente falta de él ¿por qué? porque dejó todo caer en su lugar la iglesia sigue adelante pero si un líder se va y la iglesia desaparece como algunas iglesias ahí me dice los líderes se fueron los hermanos están sin cuidar y en los barrios de empezar a reunirse con nosotros vamos a pasar adelante perfeccionar los otros ahí hermanos entra este asunto de perfeccionar más hermanos preparar más líderes dar oportunidad compartir bastante no necesito repetir mucho dar la oportunidad para los jóvenes dar la oportunidad para hermanas y practicar la mentoría en la iglesia cada hermana madura experiente ponerse bajo sus alas otras dos hermanas o tres cada hermano cooperador anciano que tengan bastante experiencia poder vamos usarlas uno dos o tres jóvenes para pasar todo lo que ustedes saben los principios algunas cosas se pueden aprender de los libros otras como principios no están en los libros tú vas a tener que enseñar a estos otros yo estoy practicando eso para que en algunos años tenemos una red de una nueva generación temente a Dios y con contenido espiritual y con contenido humano si no hermano en 20 años de aquí en 20 años vamos a ver quién va a poder suceder llevar adelante la vida de la iglesia no tengan miedo de que ustedes como líderes van a perder su posición ah si no introduzco un joven voy a perder mi posición no 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 al contrario va a poder hacer mucho más las grandes empresas hoy hermano los CEOs los ejecutivos son jóvenes de 30 y pocos años 40 y pocos años con fuerza con energía con ganas de trabajar y los de pelo blanco donde están ellos ellos forman parte del consejo de administración de las empresas ellos determinan la estrategia ellos determinan la dirección de la empresa ellos son los frenos cuando se necesita frenar entonces hoy necesitamos del conocimiento de la experiencia de ustedes hermanos mayores pero vamos a dar una generación de jóvenes aleluya pero tementes a Dios temerosos a Dios que conozcan la palabra de Dios que teman amén reuniones Roberto habló bastante ayer solo quiero mencionar algunos puntos ayer pues vamos a dar ayer vamos a dar ayer